Investigadores peruanos han encontrado que un alimento que se encuentra al alcance de todos los bolsillos ayuda a prevenir la aparición y progreso del cáncer de mama. Liberteña Carmen Rosa Silva Correa, científica de la Universidad Nacional de Trujillo, ha descubierto que la cáscara de camote puede desacelerar el crecimiento de tumores cancerígenos, especialmente en la mama, un avance crucial en la lucha contra esta enfermedad letal. Es la cáscara del camote morado la que tiene los componentes más benéficos para convertirse en quimio preventivos. No solamente serían las antocianinas, sino también algunos esteroles, que son componentes químicos que están presentes en las cáscaras del camote morado. Las pruebas en roedores financiadas por el CONCITEC revelaron que el extracto de la cáscara de camote tiene propiedades antitumorales, reduciendo el volumen tumoral hasta un 80%. Por cuatro meses hemos administrado el extracto de camote morado a estos especímenes con inducción de cáncer y hemos evaluado al finalizar estos cuatro meses el desarrollo tumoral. Hemos observado por temas de volumen y de tamaño y peso de los tumores formados que mientras más incrementábamos la dosis del camote hemos observado una disminución bastante notoria en el crecimiento. Aunque reconocida la rareza en el consumo de cáscaras de tubérculos, la científica sugiere soluciones. Aunque la cura total del cáncer es un ideal, detener el crecimiento tumoral con plantas medicinales podría cambiar los tiempos de detección. Destaca la colaboración interdisciplinaria con el Grupo de Investigación CBIOB y la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador para avanzar en la investigación de compuestos antitumorales naturales. Lo que usualmente a veces desperdiciamos o eliminamos de nuestro consumo, como las cáscaras de los tubérculos o de las raíces, tiene un potencial terapéutico. Entonces nosotros estamos enfocados en darle esa valorización a ese recurso vegetal. Y qué mejor no si es un recurso nativo de nuestro país. Gracias por ver el video.